¿Qué tal mi gente? El asunto es bastante serio y es que la reina Sofía con tal de al final dar un paseíto con sus nietas, con su nuera y demás, pues bueno, se ha sentido indispuesta, mareada. Vamos a ver ya no solamente el vídeo de, bueno, cómo se siente mal, sino algunas informaciones para que veáis que el asunto es serio, ¿no? Bueno, por sexos de las 771 defunciones por calor hasta 459 se produjeron en mujeres, el resto 312 se registraron en hombres. Por edad las mayores cifras se notificaron en personas que superan los 85 años con un total de 356 defunciones. En suma fallecieron 455 personas por calor mayores de 65 años. Bueno, ya quiero decir con esto, yo creo que no hace falta, ¿no? Yo creo que todos perfectamente entendemos que me estoy refiriendo a que hay que tener cuidado con las personas mayores, que la reina Sofía, pues, si no recuerdo mal, tiene precisamente entre 84 y 85, si no recuerdo mal, creo que 85, ¿no? Y bueno, que hay que tener ya cuidadito y que no sé exactamente a qué hora fue esto. Tengo por aquí la noticia, pero es que era a las 4 de la tarde, o sea, imaginaros, os iba a decir yo ahora mismo, a ver, quiero pensar que esto son las 9, las 10, las 11 de la mañana como mucho, ¿vale? Porque, claro, es lo lógico. Ahora, si vais a pasar a las 4 de la tarde con el golpe de calor que hay a esa hora, hombre, no es muy apropiado. Así que, bueno, vamos a leer un poco la noticia, vamos a ver las imágenes y, bueno, se ve claramente que está siendo un sobresfuerzo porque se siente indispuesta y la reina Leticia está con una sonrisita como en vez de decirle, oye, Sofía, te sientes mal, quieres agua, siéntate aunque sea en el suelo, de verdad, o sea, es que no lo he entendido muy bien. Oye, no sé, realmente que da vergüenza que se maree, peor es que le pase algo, ¿no? O sea, que se le da agua, que se siente, oye, como cualquier persona, ya sea mayor o no, pero generalmente mayor, son las que, digamos, están más expuestas, tienen, pues eso, menos esfuerzo, porque por lo visto parece ser que según te avisa menos cuando tienes calor y vas a sufrir un golpe de calor, el cuerpo de una persona mayor se dice que te avisa más tarde o no se da cuenta, no sé, algo así, ¿vale? Es una historia bastante compleja que un médico tendría que explicarla mejor que yo, ¿no? Bueno, la reina Leticia, la reina Sofía, la princesa León y la infanta Sofía han disfrutado de un plan de chica visitando la ciudad de Mallorca, la familia real dio un paso por la tarde, un paseo por la tarde muy unida y las altas temperaturas pasaron facturas, unas imágenes donde parece que doña Sofía se encuentra un poco mareada y tiene alguna dificultad para caminar, como decía, las estadísticas son demoledoras, ¿no? Prácticamente, ¿quién no se entera de, oye, pues en tu pueblo, no? Pues tal, ha fallecido, si quieres mayor, un golpe de calor, bueno, y casi a esa hora y sin agua y sin ir, en fin, no, no puede ser. Bueno, vamos a ver las imágenes. Perfecto. Ahora ya cambiamos. Bueno, aquí más o menos en un principio todavía está, no se percibe nada raro. Vamos quitando el señor de atrás que se está haciendo un pitillo, pero bueno, no me refiero a eso. El tío del pitillo está flipando, dice, ¿qué cantidad de gente hay aquí? Yo no sé si las ha reconocido siquiera. Aquí ya sí empieza la princesa Leonor a decirle algo porque ve que la abuela va más lenta. Se le agarra. Se echa la mano a la cara, como estáis viendo, ¿no? Es que lo que os digo es que está esperando que se caiga. Oye, mira, aquí a la derecha hay una tienda cerrada que se puede sentar en el polletito. Pollete que le decimos aquí en Andalucía. Y si le tiene que dar agua. Oye, es que hay prensa que están... Es que no pasa nada. Lo importante es que no se maree y le pase algo grave. O sea, lo lógico ahí hubiera sido, en vez de seguir paseando, que pasean durante prácticamente minuto y medio más y ahí se corta el vídeo, que entren en un local y se tomen algo fresquito y descansen y se pongan al aire, a la sombrita, a lo que sea. Bueno, la cara de preocupación de la princesa Leonor es evidente porque sabe lo que pasa. Y no sé, la reina Leticia está como diciendo... Uy, qué situación más embarazosa, ¿no? Vamos a ver, que no, que lo importante no es si queda políticamente correcto, ¿no? Que se sienten un pollete o que le dé agua o que la abaniquen. Lo importante es que esté bien, ¿no? Espera un momentito ahí, por favor. Apague el vehículo. Ah, vale. ¡Ah! Qué lastimita, ya está mayor, ¿eh? Las cosas como son, está bastante mayor. Y es lo que os digo, para mí, totalmente imprudente a las 4 de la tarde, 16.00, por el centro histórico. O sea, la verdad, ¿eh? Entiendo que Mallorca no es Sevilla, por supuesto, y que Sevilla seguramente haga más calor. Pero, no obstante, tiene que hacer mucha calor también, ¿no? En Palma, digo yo, ¿no? En el casco histórico, a las 4 de la tarde, alejado de la playita, no sé. Bueno, ahí vemos como que está un poco mejor, o al menos lo está disimulando muy bien. También es cierto que conforme vais viendo la cámara, se va acercando a los reporteros y quizás está siendo un sobreesfuerzo inhumano para intentar estar bien. Pero, hombre, se la ve bastante indispuesta. Vámonos, vámonos. Lo que os digo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la esquina hay una cafetería que se pare ahí, se tome algo, es lo lógico, ¿no? No, tienen que hacer paseillo porque han quedado... A ver, ya sabéis cómo el gabinete de prensa de la monarquía es de la siguiente forma. Ellos avisan, oye, a tal día, a tal hora, vamos a pasar por allí. Avisa a los dos o tres medios de comunicación más top de España, Europa Pre, G3 y demás. Están allí, hacen el paseillo, hacen como que pasean por allí. Y ya está, ¿vale? O sea, realmente funciona así la vida. Pero si se tiene que parar y tomar algo, se para, se toma algo, aunque sea ligero y ya está. Porque entiendo que tienen que estar protegidas. Entiendo que este señor que está pasando por aquí es un guardaespaldas que se ha quitado para la ocasión para que la graben. O sea, que realmente todo esto está pactado. El hecho de que vayan a pasar por ahí, el hecho de que parezca que están como desprotegidas porque no se ha visto a nadie. En verdad hay muchísimos guardaespaldas como este señor que está bien vestido. Lo único que pasa es que para ese ratito, esos dos minutos de paseíto que van a grabar, hacen como si fueran solas. Yo la sigo viendo que, bueno, camina porque va andando, ¿no? Bueno, pero el cuerpo va como puede, pero no puede. Me da la sensación, da la sensación que no puede, ¿no? Vaya. Vamos a continuar por donde íbamos. Se ha quitado. Si no da mucho la lata. Bueno, parece que entran a una farmacia, ¿no? Sí. Entran a una farmacia, no sé si es precisamente porque se siente mal, pero bueno, no sé qué le van a dar. Realmente lo único que necesitas es un poco de descanso, de fresquito. Es verdad que ahí va a estar con el aire, me imagino, ¿no? Con el aire acondicionado y va a estar mejor. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Las estadísticas que he puesto antes son demoledoras, ¿no? La mayor cantidad de fallecidos suelen ser personas mayores por los golpes de calor. Hay que tener cuidado. Se dice, ¿no? Que el cuerpo de una persona mayor no avisa que esté el problema. No avisa con la misma prontitud que una persona joven. Y cuando te vienes a dar cuenta, te llega el mareo. Entonces hay que tener cuidado con estas cositas. Hay que cuidar a nuestros mayores. Y para eso están los jóvenes también, para ayudar un poquito. ¿No? Mi gente, lo dejamos por aquí. Le deseamos lo mejor a la reina Sofía que esté lo mejor posible. Y eso sí, que no salga a las 4 de la tarde. Ni ella ni nadie que tenga esas edades que, bueno, puede ser peligroso. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.